...interesante con el director del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Jornet, está con nosotros. Director, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Buenas noches. Raúl Farrán le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Con mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, realmente, con mucho trabajo. Ha sido una semana intensa. Hoy ha trascendido detalles importantes sobre la construcción de viviendas para los sindicatos de la provincia de San Juan. Hay varios sindicatos que ya están con los trámites iniciados. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo se está dando este tema, Marcelo? Sí, esto es, digamos, continuando con las asistencias financieras que siempre hemos estado dando a los sindicatos, a los gremios. Pero, bueno, en este momento lo que hemos hecho es agrupar varios sindicatos y gremios como para firmar un convenio y, bueno, adelantarles que vamos a trabajar para que ellos puedan brindar a sus asociados el beneficio de estar incluidos en una asistencia financiera para la construcción de un barrio. Ellos tienen que aportar el terreno. Claro. ¿Esto implica que cada sindicato tendrá su barrio? Eso implica, sí, sí. De los que hemos firmado, sí, va a tener su barrio de cierta cantidad de viviendas. No es muy voluminoso, pero, bueno, se les va a ir dando a cada uno de acuerdo al terreno que tengan y todo lo que corresponde. Bien, ¿y el diagrama, el formato de la casa habitación va a ser el que está presentando el Instituto Provincial de la Vivienda en las últimas entregas? ¿O cómo va a ser ese tema? No, es otro formato diferente, digamos, el que tenemos otro prototipo que va a ser distinto al que estamos haciendo y que vamos a hacer para casa propia, por ejemplo, que es el que estamos haciendo en Sierra de Marquesado, Ingeniero Césped, este es otro prototipo. Bien, ¿y cuántos son los sindicatos y cómo es el tema del inicio de obra y cuánto periodo tienen de tiempo? Y los sindicatos son alrededor de 22 sindicatos y, bueno, en la medida que cada uno vaya trayendo la información de estulote y tiene que traer, digamos, para trabajar en conjunto el proyecto de urbanización y en función de eso, bueno, en la medida que vayamos teniendo vayan teniendo toda la información técnica vamos a poder ir haciendo la adjudicación a la empresa que ellos traen también porque la asistencia financiera siempre viene aparejada de un gremio con una empresa nominada, por así decirlo entonces, de pronto en eso ellos trabajan, traen el terreno el terreno lo pasan a dominio del Instituto Provincial de la Vivienda y ahí podemos iniciar la adjudicación y el inicio de la obra, ¿sí? Bien, ¿ya todos los sindicatos tienen terreno hasta el momento? No, yo creo que no hay algunos que todavía están buscando así que esto va a llevar seguro un tiempito para algunos otros que ya lo tienen irán a presentarlo apenas tengan el proyecto y así sucesivamente no va a ser todos juntos sino van a ir paulatinamente entregando la información ¿Y la operatoria cómo sería? ¿El adjudicatario, digamos, o el afiliado a cada uno de los sindicatos comienza pagando el terreno después de la construcción de la vivienda? ¿Cómo sería esto? ¿La operatoria en sí, digo? Claro, es así ellos pagan el terreno al gremio ¿sí? y después una vez que nosotros hayamos hecho la vivienda hayamos construido la vivienda y ellos le hayamos entregado la vivienda una vez terminada ahí empiezan a pagar las cuotas de lo que ha sido la construcción por lo tanto eso se establece bien el costo cuando se termina el barrio y bueno, ahí se va a saber la cuota que van a pagar pero esa cuota ya la pagan al IPV Claro ¿Y qué tiempo tiene la empresa constructora como para construir el barrio, por ejemplo? ¿O eso depende de algunas cuestiones? Sí, depende de la cantidad de viviendas de cómo sea la fundación o sea, hay distintas situaciones que no podemos, digamos, determinar pero en general un barrio de alrededor de 100 viviendas que más o menos algunos van a tener 100 otros 50, 80 va a oscilar más o menos en esas cantidades por lo menos un año tienen de construcción Bien, bien, bien Hay que recordar, director que esta idea muy buena idea, por cierto de construcción de viviendas a los sindicatos nació en el gran acuerdo San Juan ¿no? Sí, esto surge también desde ese lugar por otro lado como les decía anteriormente también se ha ido haciendo en algunos para algunos gremios se ha ido construyendo viviendas y bueno y a partir del acuerdo San Juan y todo lo sucedido hemos el gobernador ha decidido hacer una digamos un aporte a estos gremios y que ellos pongan el terreno y nosotros ponemos el resto Director, en virtud de este prototipo de vivienda que usted ha comentado recién que puede llegar a hacerse en estos barrios ¿tienen idea más o menos de cuánto puede llegar a estar en una cuota estimativa? Y no por eso le digo esto va a depender mucho de cómo sea el precio final cuando se termine el barrio porque los costos de las cuotas de las viviendas se saca de la sumatoria de todo lo gastado para la construcción sea urbanización infraestructura más vivienda y eso se divide en la cantidad de casas eso nos da un valor determinado en pesos por vivienda y después bueno entonces se divide ese valor por vivienda y se transforma en UH esa UH es la que se empieza a pagar en este momento la cuota de las viviendas que estamos entregando está alrededor de los 7 mil pesos de ahí en más el año que viene cuando ya se entreguen estas otras o cuando se entreguen dentro de un año un año y medio bueno va a haber que estimar cuánto es lo que se gastó en el barrio y eso dividirlo en la cantidad de viviendas y ahí de ahí sale la cuota perfecto perfecto para ir terminando director cuáles son las próximas entregas de vivienda que tienen programado desde el IPB y ahora estamos y ahora estamos en veda electoral por lo tanto estamos ya viendo las entregas después del 12 de septiembre que son las las PASO y ahí estamos trabajando a ver si podemos a fines de septiembre principio de octubre hacer la entrega o la relocalización de los asentamientos de caucetes y de albarro pie de palo esa es la más segura que tenemos y ya después vamos a ver cómo vamos a ir después de las otras elecciones ya en noviembre vamos a ir viendo cómo vamos a entregar tenemos para entregar el barrio el barrio el gran libertador el maipú todo eso para hacia fin de año bueno ya para terminar director esta idea de realización de barrios a través de las instituciones sindicales es una vieja idea que se ha puesto de manifiesto acá en la provincia de San Juan si usted bien en algún momento acá en este programa dijo que no es exactamente la operatoria 001 pero tiene historia ya hay antecedentes de la construcción de viviendas con los sindicatos y por cierto que generó muy buen resultado porque a través de los sindicatos mucha gente ha logrado su vivienda particular su casa propia así que me parece director que es una muy buena idea no sé cómo lo ven ustedes sí, sí siempre cuando a nosotros nos implique poder ir disminuyendo el padrón de familias que están sin vivienda eso es muy importante aclarar que estos son para aquellas familias que cumplan con los requisitos del IPB y que no tengan alguna otra propiedad que forman un grupo familiar que residan en la provincia y que tengan digamos lo que se necesita para pagar la cuota eso es importante por lo tanto que no no es para aquellas familias que ya tienen su vivienda sino son aquellas que es la vivienda única bien el IPB se va a dejar un porcentaje de vivienda de cada barrio sindical para entregar con los que están empadronados o no va a ser así no depende depende de la situación a veces más que nada tenemos algunas necesidades de que nos pide INAISA algunos oficios de algunas familias con algunos problemas de salud muy complejos entonces depende de eso es como se va manejando este tema bueno muy bien Marcelo Yornel director del Instituto Provincial de la Vivienda ha sido realmente muy amable el diálogo con nosotros muchas gracias director bueno muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana bueno no